Bienvenidos al fascinante mundo de las serpientes. Hoy vamos a sumergirnos en las curiosidades de una de las serpientes más cautivadoras y misteriosas del continente africano, la Bumslang. Prepárate para descubrir hechos increíbles sobre esta extraordinaria criatura. La Bumslang, cuyo nombre científico es Disfolidus typus, es una serpiente arborícola que habita principalmente en el África subsahariana. Es conocida por su aspecto esbelto y sus llamativos colores que pueden variar desde el verde vivo hasta el marrón y el negro, dependiendo de su entorno. Esta serpiente prefiere vivir en árboles y arbustos, lo que le permite aprovechar su increíble habilidad para moverse entre las ramas con destreza. Su capacidad para camuflarse la convierte en una maestra del sigilo, pasando desapercibida tanto de presas como de depredadores. La Bumslang es famosa, no solo por su apariencia, sino por su mordida altamente venenosa. A diferencia de muchas otras serpientes, presenta colmillos retráctiles situados en la parte posterior de la boca. El veneno de la Bumslang es hemotóxico, lo que significa que afecta la coagulación de la sangre. Aunque es extremadamente peligroso y puede causar gran daño, las mordeduras son raras debido al comportamiento generalmente tímido de esta serpiente. Afortunadamente, existe un antídoto eficaz, aunque la rapidez de la atención médica es crucial. Esta serpiente es principalmente diurna, lo que significa que es más activa durante el día. Se alimenta de una dieta variada que incluye pájaros, huevos, lagartijas y pequeños mamíferos. La Bumslang es una cazadora paciente, que utiliza su excelente visión para localizar a sus presas desde las alturas antes de moverse sigilosamente para capturarlas. La reproducción de la Bumslang es un evento fascinante. Las hembras ponen de 8 a 27 huevos, generalmente en nidos abandonados o en cavidades de árboles. Estos huevos tardan aproximadamente 3 meses en eclosionar. Los jóvenes Bumslang son casi autónomos al nacer, aunque tienen una coloración diferente que los adultos, generalmente marrón o gris, lo que les ayuda a camuflarse. A pesar de su reputación temible, la Bumslang es una especie que, como muchas otras, enfrenta amenazas debido a la pérdida de hábitat y la persecución por miedo. Es crucial desmentir mitos y educar a las comunidades locales sobre su verdadero comportamiento y la importancia de su conservación en la biodiversidad africana. ¿Sabías que la palabra Bumslang se deriva del africans y significa literalmente serpiente de árbol? Este nombre refleja perfectamente su naturaleza arborícola. Además, la Bumslang es una de las pocas serpientes que pueden inflar su cuerpo cuando se siente amenazada, mostrándose más grande y disuadiendo posibles amenazas. Esperamos que hayas disfrutado aprendiendo sobre esta asombrosa serpiente. Si te ha gustado deja tu like y suscríbete para más videos como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!